El régimen Ortega Murillo encarceló este 29 de septiembre al diputado del partido Yatama, Brooklyn Rivera. Antes el gobierno le había prohibido su ingreso al país, pero el líder indígena logró ingresar por puntos ciegos y fue detenido de manera arbitraria en Bilwi, en su casa, y posteriormente trasladado a Managua. Las autoridades además detuvieron a la diputada suplente Nancy Elizabeth Enríquez James y cerraron y confiscaron dos radioemisoras comunitarias bajo el control de ese partido. Este 4 de octubre, el poder electoral controlado por el régimen canceló la personería jurídica del partido. Mi colega Alejandra Padilla entrevistó a Anexa Alfred Cunningham, miembro del directorio de Yatama e integrante del Mecanismo de Expertos de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Esto fue lo que dijo. Gracias por conversar con nuestra audiencia. Anexa, ¿qué información tienen sobre el paradero de los dirigentes de Yatama, Brooklyn Rivera y Elizabeth Enríquez? Hasta el día de hoy, la condición en la que permanece tanto el Taupla, Brooklyn Rivera como Elizabeth Enríquez es en una condición de desaparecido, debido a que a ellos hasta el día de hoy no han sido puestos ante la orden de un juez competente, pero también no hay nadie, ni los familiares, ni nadie ha tenido contacto o tiene conocimiento sobre su paradero y su estado. Lo único que se sabe es que fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria. En el caso del diputado Taupla, Brooklyn Rivera, el día 29 y la diputada Nancy Enríquez el día primero de octubre. Desde esa fecha no se conoce dónde está, no se conoce a esas condiciones y sus condiciones de desaparecido. La policía ya confirmó la detención de ambos dirigentes o hasta el momento no ha emitido ningún comunicado de esta institución. Hasta el día de hoy no tenemos ningún comunicado y tampoco han brindado información a los familiares, a los abogados que han llegado a solicitar información. Se les ha amenazado, se les ha dicho que si vuelven o si llegan al distrito 3, donde fueron y al Chipote, se les amenazó a uno de los familiares de Nancy Enríquez, en donde le decían que si ella volvía a aparecer, ella también podría correr con el mismo riesgo, que podía ser encarcelada. Así que hay una persecución en contra de no solo de los dirigentes a Opla, Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez, sino también a los otros miembros de Yátama. Hay información de que se están buscando a otros miembros de la organización y como te decía, no es solo una persecución contra el liderazgo de Yátama, sino también contra sus familiares y también se tiene información de algunos comunitarios que también han sido amenazados. Anexa, la policía del régimen ocupó la sede de Yátama en los municipios de Bilwi y Huaspán y ordenó además el cierre de dos radios que estaban bajo la representación legal de Rivera. ¿A qué atribuyen estos actos de la dictadura en contra de Yátama? Efectivamente, la policía ocupó las instalaciones de la radio Yátama en la ciudad de Bilwi y en la ciudad de Huaspán. Sabemos que la radio comunitaria es el medio por la cual se le lleva información a las comunidades. El primer acto de censura que va contra la comunicación y la libertad de expresión de las comunidades. Y es evidente que ellos lo han hecho a fin de poder cerrar todo tipo de comunicación que se pudiera manejar hacia las comunidades indígenas en la costa caribe. Hoy por la mañana, además, se conoció que el día de ayer el Consejo Supremo Electoral ordenó la cancelación de la personería jurídica del partido Yátama. ¿Qué decidió el Consejo Supremo Electoral cancelar la personería jurídica de este partido? Hay que tener presente varias cuestiones. En términos formales, la notificación que consta de un solo folio está dirigida a Carla Elvira White-Hodson como representante legal del Partido Multietnico Indígena. Esa no es la organización indígena Yátama, el Partido Político Yátama. Y la representante legal de la organización y Partido Político Yátama es Elizabeth Danza Enrique, quien permanece hasta el día de hoy desaparecida. En términos formales, pues la notificación realmente no está dirigida a quien compete, pero también vemos que el procedimiento, no hubo ningún tipo de procedimiento de acuerdo a la, apegada a derechos. Sabemos que el Estado de Derecho es inexistente hoy en día en Nicaragua, pero también sabemos que esto se atribuye a que Yátama, las organizaciones, las comunidades, las bases han estado conversando y se han posicionado en no ir a las elecciones del 2024, porque ya no hay razones por cual ir, no hay condiciones. Sabemos que cada vez el régimen viene cerrando los espacios y se estaba convocando a una asamblea para dar, para escuchar la voz de las comunidades. Y esa es una información que parece que sí llevó al régimen. Y recordemos que Yátama es una organización política, no es un partido político. Fue forzado a convertirse a un partido político y sobre la base de ello, hoy en día existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua, y también que ahora es parte del estándar de los derechos políticos de los pueblos indígenas, se les reconocen sus formas tradicionales de organización. Por tanto, Yátama, para poder participar en las elecciones regionales o nacionales, no tenía por qué constituirse en un partido político. Sin embargo, era el único mecanismo de seguir. Entonces, esa sentencia sigue vigente. Es una sentencia de la Corte Interamericana versus Yátama versus Nicaragua del 2005 y que el Estado de Nicaragua nunca cumplió. Es decir, que en términos jurídicos, legal, realmente, hasta el momento, no se ha cancelado la personería jurídica de Yátama. En términos legales, esto no está pegado a derechos, pero mucho de lo que se ha hecho o lo que se está haciendo en Nicaragua, pues sabemos que dista de la legalidad y de la legitimidad. Lo mismo pasa con el tema de la inmunidad parlamentaria, tanto del diputado Brooklyn Rivera y la diputada Nancy Enrique, que sin haber un procedimiento, sin haber un proceso de desaforación, ellos ya fueron quitados de la lista de diputados, al menos en la página oficial de la Asamblea Nacional. ¿Qué significa la cancelación de la personería jurídica de Yátama? En términos de organización e identidad, pues es un golpe duro a las estructuras de Yátama. Sabemos que la persecución, la criminalización, el destierro y el exilio forzado de líderes indígenas, de defensores indígenas y de organizaciones indígenas es una política que también el régimen está usando para poder dejar de una manera desamparada a las comunidades indígenas en la defensa de sus derechos colectivos. Sabemos que esto no está al margen de lo que está pasando hoy en día en Nicaragua, que tiene que ver con el impasse que tiene el régimen en recibir el desembolso del proyecto Fondo Verde. Y se ha desarrollado un proceso de consulta que nosotros hemos denunciado y hemos dicho que es ilegal y forzada, porque sabemos que ha habido mecanismos que tienen que ver con el tema hasta de militarización en los territorios. Las consultas están al margen de lo que son los que son los estándares internacionales y sabemos que hay una necesidad urgente de tener recursos del régimen. Entonces esto está meditado, era poder tener a las comunidades, por decir de alguna manera, sin recursos que pudieran acompañarlos en este proceso. Entonces tiene que ver el tema del Fondo Verde, del proyecto de bioclima con Fondo Verde y las otras agencias de cooperación y también el tema de las elecciones regionales del 2024. Son dos elementos que hay que tener presente, pero también hay que tener claro que este es un proceso que el régimen ha venido desarrollando, es ir tanteando todas las estructuras organizativas y de resistencia a fin de poder tener un control total en Nicaragua. Tiene capacidad, Yatama, de reaccionar ante esta cancelación bajo el estado policial. Creo que todos estamos en un momento en el que tenemos que replatearnos. Esa es una respuesta que no la tengo, pero definitivamente hay reacciones. Podemos ver una reacción internacional. Las organizaciones indígenas se han manifestado, las redes de mujeres internacionales también se han manifestado ante el secuestro y la desaparición de la lideresa Nancy Enrique, así como la del Taupla Brooklyn Rivera. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.